1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Viva Alonso de Pinera Viva la Virgen de los Santos Viva la Virgen de los Santos Aldea Centenera es un pueblo de primera Porque sabe la manera de conseguir lo que quiera Y porque sabe la manera de conseguir lo que quiera Aldea nunca estará con el culo a la gotera Y si por cualquier motivo usted por aldea pasa Siempre encontrará un amigo que le ofrecerá su casa Viva Alonso de Pinera Viva la Virgen de los Santos Viva Aldea Centenera Viva, viva San Bartolo Viva Alonso de Pinera Viva Alonso de Pinera Viva la Virgen de los Santos Viva Aldea Centenera 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 Gracias.